El valiente cobardica, armado hasta los dientes, avanzaba como una estatua ecuestre, medias entre psiquiens en busca de sus huestes. Llegaba y se sorprendió palacio, otro era enganado, con cienta interrancios. Recordaba, sentado en su alma rana, los años que pasó, convertido en una rana. Rebe, rebe, más de pronto, magnífico destino, diez mil amotinados, cortaban el camino. Los fulanos estaban a la greña, si quieres seguir vivo, con esto santo y señala. Mi mamá es el dueño de estas tierras, si no me dejáis paso, iremos a la guerra. Recieres al resto de las piezas, del cuerpo que antes iba, pegado a esta cabeza. Palandrines que ha sido una reina, de solo imaginarlo, mis cúcles se despeina. Y las plantas, ¿qué habéis hecho con ellas? Tuvisteis por lo menos, piedad a las plantellas. Pues es piedad, piedad lo que se dice, depende del criterio, de aquel que lo analice. No hay menos, las hemos reciclado, allí las colores ven, mirando del anado. Y conmigo, ¿qué vais a hacer conmigo? Pinetes empanados, envueltos en pan pinto. Que robamos, que no nos des ideas, tenemos suficientes y son mucho más feas. Pero pronto, y con carácter transitorio, aquí tienes tu centro, en el presupositorio, y después, diez mil republicanos, van a practicar. ¡Vamos! 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 Vamos a practicar, que te llevo con tu mano, vamos a practicar, que te llevo con tu mano, vamos a practicar. Que te llevo con tu mano, vamos a practicar, que te llevo con tu mano, vamos a practicar, que te llevo con tu mano.